Bueno Cristian, se viene un clásico más, el último de esta temporada del Argentino B. Sí, otro partido importante. Habíamos dicho que luego de este sector de seis partidos son seis finales y este partido nos deja ser más que importante por lo que pelean ambos equipos. Es decir, nosotros podemos consolidar la segunda posición y es una prueba de fuego para lo que resta. Bueno, ustedes ya saben cómo es ganar los clásicos, han ganado los tres, pero la hora de jugar este ya es distinto, porque arranca el partido y es otra historia. Pero no sirve nada eso, no te podés quedar dormido porque ganaste los otros tres clásicos. El nivel de los jugadores va a ser lo que va a determinar quién va a tener más posición del balón, quién va a tener más ambición para llegar al arco rival. Creo que estamos muy capacitados, creo que el equipo está muy mentalizado. El grupo sabe y lleva al pie de la letra el estilo de juego que pretendemos. No se desespera, sabemos que tenemos una paciencia importante porque cuando hay que ser circular la pelota no importa que la tenga el 2 o el 6 y la gente quiera que vayamos para adelante, el equipo va a buscar los espacios de acuerdo a lo que se vaya presentando en el campo de juego. ¿Ya tenés una idea de más o menos cuál va a ser el once titular? Algo lo tenemos, algo te lo dije. Es decir, hay algunas cosas por analizar. Todavía me queda saber quién, me falta un suplente también. Tenemos que analizar todo, qué es lo que más le conviene al equipo y uno siempre busca lo mejor para el equipo, ¿no? ¿Cuáles son las dudas que tenés, si tenés alguna? Sí, si formamos una línea de cuatro con dos salidas por los costados o lo venimos haciendo como lo hacemos con una sola salida y con un contención, con buen pie o batallador. Bueno, tenés que preguntarle a Guido, ¿no? A ver qué decisión tomar, también con tu cuerpo técnico, ¿no? No, no, eso es una broma que hacen los muchachos, que dicen que, como al último momento me decido por un equipo, que dicen que se lo consulto al bebé, pero nada. Uno ya lo tiene, como te decía vos, afuera del micrófono. Uno en la semana, 10 minutos de fútbol hace con lo que pretende para el fin de semana. Después puedo probar 4 o 5 variantes, pero uno ya lo hizo y cuando me tocó hacer esa práctica de fútbol, quedé muy conforme. Bueno, ¿quién crees que puede llegar a arriesgar? O los dos, además que va a ser una fiesta de fútbol, que como se vivía todos los clásicos hasta el momento, sin incidentes. ¿Quién crees que puede llegar a arriesgar? Por las diferentes situaciones que viven los dos, ¿no? Nosotros salimos siempre a buscar los tres puntos. Y creo que en lo que va del torneo, las opciones del gol fueron siempre superiores a las de estudiantes, a los demás rivales, pero no se ganan, o no gana el equipo que más crea, sino el que más concreta. Bueno, pero siempre de proponer, no voy a hablar de Atena, sigo a hablar de estudiantes que nosotros proponemos siempre. Es decir, por la característica de los jugadores, jugadores que los dos, por ejemplo, por afuera, los dos volantes por afuera, tanto Luna como Muñez, o Muñahini o Chiareta, si les toca jugar, van siempre hacia adelante. Es decir, tienen más poder ofensivo que defensivo, aunque también cumplen bien la función defensiva. Pero bueno, nosotros vamos a salir a buscar los tres puntos. La última, ¿cuánto perdiste ante Santiago y cuánto crees que podés llegar a perder con la lesión del Rulo Pérez? Tengo un plantel de 35. Todos están capacitados. Son diferentes jugadores, diferentes estilos de juego. Por ejemplo, con Linardi tengo más juego aéreo y más quite que con el Rulo. Con el Rulo tengo más juego, más visión ofensiva. Son cosas, son diferentes características. Es decir, si vos decís, necesitamos un lase entre la defensa, sí, es verdad. Pero ahora la defensa estuvo más soledad, sí, también es la verdad. Entonces, el fútbol es siempre la sábana corta. O me tapo los pies o me tapo la cabeza. Un helado. Muchas gracias y suerte para mañana. Gracias a ustedes.